Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a demostrar esta integral de aquí que esta integral de menos l a l de este coseno por este seno por dx es igual a cero para cualquier par de m n enteros y vamos a hacerlo por dos casos vamos a empezar con el primer caso que es si m es igual a n es decir si esta m la ponemos como n entonces el argumento del coseno y el del seno son el mismo y para calcular esta integral una forma de hacerlo es utilizando esta identidad trigonométrica seno de teta por coseno de teta es igual a un medio del seno del doble del ángulo entonces en este caso esto nos queda un medio del seno del doble de este ángulo y ahora simplemente hay que aplicar aquí la fórmula de la integral del seno la integral de seno de a x por de x es igual a menos 1 sobre a del coseno de a x bueno pues aplicando esa fórmula en este caso a que es lo que acompaña a x sería 2 n pi sobre l así que al aplicar la fórmula nos queda el menos que lo puse aquí al principio el un medio que era el que teníamos aquí afuera y luego es 1 sobre a entonces es 1 sobre 2 n pi sobre l cuando nosotros dividimos 1 sobre una fracción es lo mismo que invertir la fracción o sea la l que está abajo la pasamos arriba y el 2 en el pique está arriba lo pasamos abajo y luego ponemos coseno de a por x entonces es coseno de esto mismo y como era una integral definida pues hay que sustituir de menos l a l entonces empezamos sustituyendo el límite superior aquí en la x y nos queda esto de aquí y luego hay que restar la función evaluada en el límite inferior o sea en lugar de la x pondríamos el menos l y ahora esta l que está arriba con la que está abajo se cancela en ambos casos y nos queda esto de aquí y aquí lo que hay que recordar es que el coseno es una función par eso significa que coseno de menos 2 n pi es lo mismo que coseno de 2 n pi entonces como tenemos aquí este coseno menos el mismo coseno esto nos da cero multiplicado por cualquier cosa da cero y así hemos demostrado que esta integral da cero cuando m es igual a n ahora nos falta demostrar el caso cuando m es distinto de n en este caso lo que vamos a hacer es utilizar esta identidad trigonométrica que convierte un producto en una suma aquí ya no podemos utilizar la identidad trigonométrica de hace un momento porque tenemos diferentes argumentos en el seno y en el coseno entonces tenemos que usar esta fórmula para poder convertir este producto en una suma de senos y luego volver a aplicar esta fórmula de integrales bueno entonces aplicando esta fórmula nos queda esto de aquí el un medio lo saqué de una vez de la integral luego tenemos el seno de la resta de los argumentos entonces es restar esto menos esto entonces nos queda aquí mpx menos npx bueno es la resta de esto menos esto porque es a menos b y el a es la parte del seno b es la parte del coseno así que se resta el argumento del seno menos el argumento del coseno por eso queda primero la m y después la n aquí restando y después es más el seno de a más b entonces aquí se suman estas dos fracciones por eso queda arriba mpx más npx sobre l y ahora para calcular estas integrales pues separamos en dos integrales y utilizaremos esta fórmula entonces separamos en dos integrales primero y ahora aplicamos esta fórmula tomando en cuenta que a en este primer caso es esta fracción y en este segundo caso es esta fracción aplicando directamente la fórmula nos queda esto de aquí de nuevo como tenemos uno sobre a lo que se hace es invertir la fracción por eso mandamos la l arriba y mp menos np abajo luego se multiplica por el coseno de este mismo argumento simplemente estamos usando la fórmula y lo mismo hacemos aquí se invierte la fracción y se multiplica por el coseno de este mismo argumento bueno como era una integral definida pues hay que sustituir todavía los límites de integración en la x entonces sustituimos el límite superior primero y nos queda esta fracción por l luego a eso le restamos esta función evaluada en el límite inferior así que queda esta fracción por menos l y lo mismo de este lado sustituimos primero la l aquí en la x y entonces nos queda esta fracción por l menos esta función evaluada en menos l bueno ahora esta l que está multiplicando con la que está dividiendo se cancelan nos queda esta resta aquí y aquí también se cancela esta l con esta l de acá pero este menos que nos queda hay que multiplicarlo por lo que tenemos aquí entonces queda menos mpi más npi y aquí lo mismo se cancelan las l nos queda nada más esto y aquí se cancelan las l y se multiplica esto por el menos así que queda menos mpi menos npi bueno aquí ya casi llegamos al cero lo que tenemos que hacer es utilizar la fórmula del coseno de una suma aplicando esta fórmula a cada uno de estos cosenos nos queda lo siguiente nos queda todo esto de aquí simplemente es coseno de a por coseno de b entonces es coseno de mpi por coseno de menos npi luego es menos seno de a por seno de b entonces es menos seno de mpi por el seno de menos npi y así se va aplicando la fórmula a cada uno de los cosenos y nos queda toda esta expresión aparentemente hemos obtenido algo mucho más complicado pero aquí ya estamos cerca del resultado para empezar hay que recordar que el seno de un múltiplo de pi es igual a cero entonces este seno vale cero este seno vale cero por lo que todo este término lo podemos quitar lo mismo ocurre con este seno de aquí con estos senos de aquí y con esos de aquí entonces ya quitamos todas las funciones seno y ahora con los cosenos hay que recordar que coseno es una función par entonces aquí es lo mismo coseno de menos npi que coseno de npi aquí también lo ponemos positivo el mpi y así dejamos todos los ángulos positivos y ahora podemos ir restando los términos porque este este producto de cosenos de aquí es el mismo que el de acá entonces al restar se hace cero aquí también se hace cero por lo que todo termina valiendo cero y entonces así hemos demostrado lo que queríamos bueno ahora los invito a que ustedes demuestren estas dos integrales de aquí que la integral de menos l a l de coseno por coseno también es cero siempre y cuando m sea distinto de n y lo mismo ocurre con seno el seno por el seno nos da también aquí cero siempre y cuando m sea distinto de n para calcular estas dos integrales básicamente es hacer el mismo procedimiento que vimos en este vídeo pero en este caso se utilizarán estas fórmulas que convierten productos en sumas en este caso un producto de coseno se convierte en una suma de cosenos y un producto de senos en una resta de cosenos entonces los invito a que intenten hacerlo y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios